Hola, soy Melita y a mí me gustaría que en México hubiera más seguridad, que el gobierno se acercara más para hacer más campañas contra la violencia, con todo lo que es esta situación que estamos viviendo. Además me gustaría que el gobierno apoyara más a la gente, se acercara más con cáncer, para que hubiera más programas para ayudar.